¡Hola sí! Estas son las mañanitas que canta el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, este fío hoy despierta Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la sin bomba! ¡Estefi! ¡Estefi! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Muy bien! Espérense que se acabe